Es por eso que es lo importante celebrar esta fecha, 100 años, 100 años de la revolución y eso es importantísimo. Y creo que la manera de participar de esta celebración es venir acá, compartir y compartir con la gente los seguros sociales. Estamos aquí varios, estamos como dice la gente de la UNEPA intercalado pues, no solamente concentrado en un solo sitio, sino intercalado con gente para celebrar, porque somos revolucionarios y para celebrar un año más de esa revolución que nos marca el norte hacia donde deben de ir lo que son todas las revoluciones, donde el pueblo tiene que manifestarse para poder ser libre realmente. Ok, un saludo a toda mi gente de la UNEPA.